En el vídeo de hoy descubriremos los fascinantes tipos de serpientes. Las serpientes son criaturas fascinantes y diversas, presentes en casi todos los rincones del mundo. Existen más de 3.000 especies distintas, cada una con características únicas que las hacen especiales. Entre las serpientes más conocidas, encontramos a las víboras. Estas serpientes se identifican fácilmente por sus colmillos largos y venenosos, que utilizan para cazar y defenderse de posibles amenazas. Las cobras son otro tipo de serpiente muy popular. Conocidas por su postura erguida y su capucha expandida, las cobras son tanto temidas como respetadas en muchas culturas alrededor del mundo. En los trópicos, encontramos a las serpientes constrictoras, como las boas y las pitones. A diferencia de las víboras, estas serpientes matan a sus presas, apretándolas con su poderoso cuerpo hasta sofocarlas. Las serpientes de coral destacan por sus colores vibrantes y patrones llamativos. Aunque muchas no son venenosas, algunas son extremadamente tóxicas y pueden ser peligrosas para los humanos. También existen serpientes marinas, que pasan la mayor parte de su vida en el agua. Estas serpientes son especialmente venenosas, aunque raramente representan una amenaza para los humanos. Las culebras comunes son otro grupo importante. Estas serpientes no son venenosas y suelen ser inofensivas, aunque algunas pueden liberar un olor desagradable cuando se sienten amenazadas. Dentro de las serpientes de gran tamaño, encontramos a la anaconda. Esta serpiente de América del Sur es una de las más pesadas del mundo, conocida por su fuerza y tamaño impresionante. En Asia, la serpiente ratonera es muy valorada por su habilidad para controlar la población de roedores. Estas serpientes son agiles cazadoras y generalmente no representan peligro para los humanos. La serpiente rey es famosa por su capacidad para comer otras serpientes, incluso las venenosas. Este tipo de serpiente es inmune a muchos tipos de veneno, lo que la hace una cazadora formidable. No podemos olvidar a las serpientes de cascabel, conocidas por el sonido característico que hacen con su cola. Estas serpientes son altamente venenosas y deben ser tratadas con extremo cuidado. Algunas serpientes, como la serpiente de liga, son conocidas por su comportamiento social y a menudo se encuentran en grupos. Estas serpientes son inofensivas y pueden ser mascotas populares. Conocer los diferentes tipos de serpientes nos permite apreciar su importancia y la necesidad de conservar sus hábitats naturales. Las serpientes, aunque a veces temidas, son esenciales para la salud de nuestros ecosistemas.